Estamos viviendo un momento algo inusual No recuerdo haber visto nada, nada similar Gente que está enfermando y se sienten como un rehén Pero eso es lo que está pasando Y debemos actuar bien Quédese en la casa y trate de no salir Para que cuides tu vida y la de los demás también Quédese en la casa y trate de no salir Esto va a pasar pero hay que actuar bien Quédese en la casa y trate de no salir Para que cuides tu vida y la de los demás también Quédese en la casa y trate de no salir Esto va a pasar pero hay que actuar bien Y es que trabajando en la casa Saludando de lejitos y lavándose las manos Así es, hay que acatar las medidas Esto no es un juego, lávate las manos otra vez No quiero ver mi familia enferma Por eso los cuido, por eso me cuido yo también Este virus no mira color de piel Ni clase social, solo es cruel y no le importa con quién Quédese en la casa y trate de no salir Para que cuides tu vida y la de los demás también Quédese en la casa y trate de no salir Esto va a pasar pero hay que actuar bien Quédese en la casa y trate de no salir Para que cuides tu vida y la de los demás también Quédese en la casa y trate de no salir Esto va a pasar pero hay que actuar bien Por eso cuídate y cuídame y cuida a los tuyos Esto va a pasar con fe, yo lo intuyo Pero hay que actuar y tomarlo bien en serio Acata las medidas con criterio Yo sé que esto va a pasar pero hay que actuar No, no, no debemos confiarnos Actúa con responsabilidad por bien de la humanidad Y sé que vamos a superarlo No te toques los ojos, no te toques la boca No toques tu nariz, lava tus manos y provoca Que esto desaparezca, que esto ya no crezca Que Dios tenga piedad y que esto se desvanezca No perdamos la esperanza, no perdamos la fe Pero la fe no sirve de nada si no actuamos bien La fe sin acciones es muerta, a eso me refiero Esto va a pasar pronto, Dios primero Quédese en la casa y trate de no salir Para que cuides tu vida y la de los demás también Quédese en la casa y trate de no salir Esto va a pasar pero hay que actuar bien Quédese en la casa y trate de no salir Para que cuides tu vida y la de los demás también Quédese en la casa y trate de no salir Esto va a pasar pero hay que actuar bien Gracias por ver el video